Toma esta canción de cuna Para que tu almohada sepa Que haremos la pausa del camino Cual mínima gota de respiro Antes de volver Duerme que está bien la luna Vigilando las estrellas Tómate la pausa del camino Ya regresarás Gigante amigo Duerme que tu flor Aguarda en vela La mañana que ya llega Y el sol va a venir Y el sol va a venir Contigo Y el sol va a venir Y el sol va a venir Contigo Y el sol va a venir, y el sol va a venir contigo Y el sol va a venir, y el sol va a venir contigo Y el sol va a venir Y el sol va a venir, y el sol va a venir contigo Y el sol va a venir, y el sol va a venir contigo Y el sol va a venir, y el sol va a venir contigo Y el sol va a venir, y el sol va a venir contigo